Paje, dentro de estas reacciones que estamos compartiendo con todos ustedes, parece ser que ha iniciado un punto de no retorno con Sánchez. Y cuidado porque ya está haciendo purgas el tipo, me refiero al de la Moncloa. En un vídeo que vamos a ver dicen, no lo vamos a tolerar bajo ningún concepto. Más allá del ruido que nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones y los cambios permanentes de opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España porque significa borrar un delito, borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Y ante estas imágenes, Luis hace cruces. Claramente, porque este señor es un cínico. Es un auténtico cínico. Y además es que... No le cree a nadie. Pero ¿cómo a los medios de comunicación se les ocurre tomar en cuenta las palabras de este individuo que está mintiendo permanentemente? Porque a la hora de la verdad, podía haber hecho, en el Comité Federal, podía haber no solamente dicho palabras, sino haber cogido a sus representantes de Castilla-La Mancha, haberse levantado y haberse ido, o haber votado, o votar, mejor dicho, en el Parlamento en contra de esto. Es mentira. Está haciendo un llamamiento, está haciendo una lectura, perdón, una exposición al voto más conservador, digamos un poco, de su comunidad. De una comunidad que ha salvado por los auténticos pelos. Quiero decir, porque han sido unas cifras que ha venido, no sé cuál es la Virgen de Castilla-La Mancha, pero la Virgen a verle, porque si no, es increíble que este individuo, con lo que ha hecho y con lo que es, siga expresidente. Ya lleva tiempo. Hombre, tres legislaturas, ¿no? Se fue, volvió. La tercera legislatura. Pero es un cínico. O sea, no nos engañen más, por favor. Y además, sobre todo, por favor, yo lo pido a la gente que está preocupada, a la gente que estamos preocupados por esta situación, que no oigamos lo que queremos oír, que oigamos lo que ocurre realmente en este país.